Yo lo dije, siempre lo dije que era superior que él y lo demostré, simplemente lo demostré y eso me pone muy contento con el trabajo, estoy muy agradecido con mi equipo de trabajo que tratamos de hacer las cosas al 100% y eso me siento satisfecho con todo eso. Criticaron a tu equipo diciendo que eras soberbio, ¿qué puedes decir de esto? No, mi equipo nunca ha sido soberbio, nunca hemos sido soberbios. Entonces, si somos soberbios diciendo que vamos a ganar, que pensamos en ganar, pues creo que vamos a seguir siendo soberbios toda la vida porque somos ganadores y tenemos mentalidad ganadora.